Bueno, buenos días, ahora vamos a limpiar un termocople, lo que pasa que en este este calentador de agua o boiler como le hicimos, pero más correcto pues es calentador de agua lo que pasa es que se le apagó a la señora, se apagó, pero como pueden ver está todo lleno de telarañas, así que como yo siempre les digo a todo mundo trucha con la viuda negra porque aquí en Arizona nos encontramos viuda negra por todos lados así que quiero pegar una limpiadita antes de hacer esto, esto es muy común, esto que se está apagando el calentador de agua o el boiler, muchas veces es a consecuencia de que está sucio el termocople o a veces que no sirve, no necesariamente quiere decir que no sirve cuando se apaga, muchas veces pues se ensució, anda una limpiadita nomás porque una picada de araña sale un contraproducente especialmente aquí donde voy a trabajar, ahora está, ya con eso ya de perdida si anda por ahí la viuda negra pues ya no me puede atacar tan fácil porque, o cualquier araña no, 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 no más la viuda negra hay muchas, muy, muy malas y como ya tenía mucha experiencia yo, mira aquí está una esta fea esa, no más que la mate, mucha gente no le gusta matar las arañas pero ahí si está, la feona, patuda esa, no sé si esa era la buena ahí en la película pero Ya por lo pronto no está Ahí anda Me han picado arañas a mí varias veces Una pecuna en la pierna una vez O en un dedo Me han hecho batallar en la espalda Me han picado Bueno, volvemos a lo del Termocople aquí Voy a ponerlo aquí para que miren Que se trata esto Entonces aquí como les digo A esta señora se le Se le pagó el El boiler Y vamos a ver que Está sucediendo aquí El termocople viene haciendo Este Esta línea Pequeña que ocurre aquí Y como miran Es este Este es el termocople En este va a estar muy fácil Limpiarlo Lo voy a limpiar antes de prender El boiler O el water heater Porque lo más probable es que Aunque esté bueno Pues está así En este caso En este caso Está va a estar muy fácil Porque lo puedo Lo puedo nomás sacar Hay muchos que les tienes que quitar Varios componentes Así lo voy a poder sacar Así nomás ¿Qué quiere? Está muy pegado Una herramienta Está frío ahora Y pues ahorita Ahora se fue a trabajar Y pues pobre Sin agua caliente Normalmente salen Normalmente salen Ahora este es el termocople En este caso Hay veces que En los más nuevos Hay que quitarle toda la placa Y sacar todo Y el termocople Nomás corre Entonces Ahí lo miran Que Pues está medio sucio Lo que hace el termocople Lo que está haciendo Esta cosa Es que Cuando hay flama Cuando está el piloto prendido Este Este se calienta Llega a una temperatura Y se calienta Entonces ya Manda milivolts O muy poquito Voltaje A la bárbula Y ya cuando Cuando pide Cuando pide más caliente Entonces prende Abre la bárbula Pasa el gas Porque ya sabe Que hay Hay llama De otra manera Pues podría prender El gas Y no tener No tener Llama O piloto Más bien dicho No tener fuego Y no más tirar gas Entonces Este Nomás le voy a poner Una limpiadita Con un cartón ahorita Normalmente Mucha gente le pone Con una lija O algo así Pero No lo quiero No me gusta Ponerle mucha carrilla Traigo lija aquí Pero Mucha gente Nomás lo limpia Con un billete Con un dólar O algo así Con un billete Nomás le vamos a Quitar poquito El El Pues lo que se le Pega ahí Y vamos a prender El piloto Vamos a esperar Que eso sea todo Lo más ideal Para limpiar Estos son Esos para limpiar Los trastes Esos verdes O esas como Esponjas De No sé Que son De plástico No sé qué También se pueden Limpiar con una lija Pero el problema Que son Son dos metales Aquí Y si Te vas muy Muy pesado Con la lija Vas a Te lo vas a Molar también Este el termocople Lo venden Separado También Si ya no Prende con esto Entonces es Necesario Cambiar el termocople Pero En este caso Vamos a ver Si 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 Prende Mira Este está Prende roñosa No quiere No quiere Entrar fácil Y este es De los más fáciles Que hay Ahora vamos a Prender el piloto Si 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 prende Pues quiere decir Que Que solamente Era el termocople Que estaba sucio Está abierta La gase Ya sé Está prendido el piloto Y ahí el termocople Como les digo Lo que está haciendo Es que está Lo caliente Lo hace que 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 mande Un poquito De voltaje Millivolts A la várvula Y ya con eso Pues la várvula Sabe que Que puede abrir Aquí me está diciendo Que lo Lo tengo que dejar Aplastado el botón El piloto En este caso Me lo pide Estoy leyendo aquí La etiqueta Un minuto Un minuto Necesito Dejar este prendido Un minuto Y si al minuto Cuando yo ya le suelte El botón rojo Del piloto Si al minuto Ya se queda prendido Entonces quiere decir Que Que si está mandando Los El voltaje O la electricidad Para que Para que trabaje El El piloto Así que vamos a Tener que esperar Un ratito Y si Si todo está bien Ahí va a prender Y pues este video Es para que miren Como Como se limpia Un Termocople Este era de los más facilitos Como les digo Muchas veces hay que quitar tornillos Hay que Este Warrior Hero Pues ya es más viejo Pero muchas veces Hay que quitar tornillos Y Y sacar todo Muchas veces hay que Hasta desconectarla Las líneas Esta es la del gas Esta es la línea Que manda Al piloto Gas Y esta es la Del gas grande Cuando Cuando prende el quemador Y esta La de cobre Es la del El termocople El termocople Pues lo venden Son Son estándar Todos son igual Solamente lo que Varea es La distancia Del De la línea Hay unas que son De 18 De De 12 Yo les recomiendo Si no sirve Pues quitarla Y llevarla a la tienda Y agarrar una igual De la medida Yo creo que ya llevamos Como un minuto aquí Pero vamos a esperar Unos segunditos más Ahí miro que La flama Pues está bien Está pegando El termocople Aquí ya le voy a soltar La La bárbula Digo perdón El botón Que Que forza gas Por la Ya lo solte Y dice que Prendía la flama Entonces quiere decir Que el termocople Está bueno Y Aquí lo tengo En piloto Entonces lo vamos A prender Para que Para que trabaje Adentro quemador Adentro todo Y bueno Pues como les digo Este termocople Pues nomás lo limpié Yo con un pedacito De De cartón Pero Lo pueden limpiar Con un billete También O O con esas espongas Que le digo Para lavar los trastes Bueno Ojalá que este video Le sirva a alguien Y Pues es que me la bendiga Ojalá que este video